Beyoncé se puso tan celosa al grado de que le dio un pequeño empujoncito a la mujer que coqueteaba con su esposo. Bienvenidos a otra cápsula más de shows. Beyoncé ha sido una de las mujeres que causó mucha polémica cuando se supo que su esposo Jay-Z le fue infiel en más de una ocasión, algo que pudo haber terminado con el matrimonio, pero ellos decidieron asistir a terapia y continuar con su relación. Pero en esta ocasión la cantante volvió a sentir que le quitaban a su esposo y decidió tomar cartas en el asunto. Resulta que la pareja asistió a un partido de la NBA y todo parecía estar de maravilla, hasta que a la mujer de al lado se le ocurrió entablar plática con el rapero, pero lo que llamó la atención fue que esta mujer ni siquiera tomaba en cuenta a Beyoncé. Así que en el video compartido en redes se puede ver cómo se va transformando la cara de la cantante hasta estallar en celos, y con un discreto empujoncito decidió volver a tomar su lugar como toda una dama al lado de su esposo. Aquí te dejamos el video. La mujer que estaba supuestamente coqueteando con Jay-Z es nada menos que Nicole Curran, la esposa del dueño de Golden State Warriors. Y tú, ¿qué piensas de la manera en la que Beyoncé cedió su lugar? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!